¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Bien! Bueno que tal amigos Viernes 3 de febrero del 2023 Son las 5 y 15 de la tarde En la hermosísima ciudad de Pereira Un saludo para todos los hinchas del fútbol Y la vida Para toda la gente que sigue al Deportivo Pereira Y bueno, el día de hoy Un saludo para toda la gente Que sigue al Atlético Huila Es el equipo que hoy visita Este pedazo del paraíso que es Pereira La ciudad más hermosa Que mi Dios le ha regalado a nuestro país Que vea siempre Con estos hermosos atardeceres Bueno, venimos de un muy buen partido Venimos a pesar de que perdimos A pesar de que perdimos con millonarios Creo que el equipo jugó muy bien Mostró mucha actitud Pero vemos que hoy hay que ganar Hoy el Deportivo Pereira tiene que ganarle a Huila Somos superiores El campeón vigente contra un Recién ascendido Entonces tenemos toda la responsabilidad ¿Cómo está el equipo para hoy? Muy bien, hoy ganamos Dos, dos, uno Amarillo y rojo Colores que yo quiero Porque por Pereira Por Pereira yo me muero Porque por Pereira Por Pereira yo me muero Ya sale el equipo y apenas estamos llegando He podido comprarme la nueva camiseta de Otto Pero la verdad se la he visto a muchísimas personas Y me ha gustado mucho la verdad Primero vamos a intentar Mira, tú Ve, tú Ve, tú Ve, tú Ve, tú ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Así terminó este buen partido del Pereira. Se sufrió yo creo que más de lo que se debía. Pero bueno, se ganó que es lo importante. Y bueno, sin duda decir que el tema de la boletería es un éxito total. El estadio está en un 60% de su capacidad. Muy, muy, muy buena. La asistencia del público de Pereira hoy, 6 de la tarde. Algo espectacular. Bueno, la fiesta acá como la venía. Bueno, pueden entrar a su origen.